Hola amigos. En el vídeo de hoy les traigo una lista increíble con 7 series turcas completas en español para ver en 2023. Si eres amante de historias emocionantes llenas de drama, acción y romance de entonces este es el lugar indicado para ti. Les traemos todo sobre el mundo de las series turcas que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. No pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal y recibir actualizaciones regulares sobre las novedades del mundo de las series turcas. Nuestro contenido exclusivo te brindará una experiencia única e inolvidable que te dejará con ganas de más. Mira el vídeo hasta el final, porque la serie número 1 es la más importante de todas las series turcas y sin más preámbulos vamos al vídeo. Número 7. Estrella de amor, Yussi Yildizi Ilkask. Estrella de amor es el nombre de la serie que cuenta la historia de Yussi, un hombre que decide regresar a su ciudad natal, Ordu, ubicada en la región del Mar Negro, después de 20 años. Regresa acompañado de sus tres hijas adolescentes, después de que su esposa los abandonara llevándose todos sus ahorros. Sin embargo, la vida de Yussi se vuelve aún más complicada cuando se reencuentra con su antigua novia de la infancia, Yildiz, quien nunca se casó. Ahora, Yussi está decidido a reconquistar el amor de Yildiz y vivir en paz a su lado. Pero, ¿será capaz Yildiz de perdonar a Yussi por su pasado? Además, Yussi también tendrá que enfrentar el desafío de buscar el perdón de su padre y de la comunidad que había rechazado años atrás. Y en cuanto a sus hijas adolescentes, ¿serán capaces de adaptarse a la vida en el campo? Estas son algunas de las cuestiones que atraviesan la trama de Estrella de Amor. Con un elenco talentoso y una trama cautivadora, Estrella de Amor ha conquistado al público turco e internacional desde su estreno. La serie es una combinación de drama, romance y comedia, ofreciendo una experiencia emocionante y cautivadora para los espectadores. Número 6, El Sastre, Terzi. La serie Terzi retrata la historia de Esbet, una joven costurera que trabaja en un famoso taller en Estambul. Es conocida por su habilidad extraordinaria en crear ropa elegante y exclusiva. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito, Esbet esconde un secreto oscuro, su padre sufre de una enfermedad mental. Después de la muerte de su abuelo, Peyami, un sastre renombrado y talentoso, hereda el negocio familiar. Es un hombre reservado y misterioso, que guarda consigo el secreto de su padre. Ahora, tiene la responsabilidad de cuidar de su padre y garantizar que nadie descubra la verdad. En medio de este secreto compartido, Esbet y Peyami se encuentran y desarrollan una relación de complicidad y apoyo mutuo. Ambos están luchando contra sus propios demonios y encuentran consuelo el uno en el otro. La narrativa de la serie Terzi es envolvente y emocionante, explorando temas como la familia, los secretos y la superación. La actuación de los personajes es excelente, destacando los protagonistas que logran transmitir emoción y profundidad en sus interpretaciones. El gran diferencial de Terzi es la forma en que aborda la temática de la salud mental, mostrando cómo el estigma y la vergüenza pueden afectar la vida de una familia. Además, la serie también retrata de manera realista la violencia doméstica y el proceso de curación y superación. Recomendaría la serie Terzi a aquellos que aprecian dramas emocionantes y que estén interesados en aprender más sobre la salud mental y las relaciones abusivas. Es una serie que logra entretener y al mismo tiempo traer reflexiones importantes sobre estos temas. Número 5, El Pozo, Kukur. La serie turca Kukur se desarrolla en un barrio de Estambul llamado Kukur, conocido por ser un lugar donde el crimen es predominante. La familia Kokovali es quien controla todo en este barrio, pero tienen sus propias reglas, una de ellas es la prohibición de la venta de drogas. Yamak, el hijo menor de la familia, vive apartado y no se preocupa por el futuro, simplemente vive la vida como quiere. En una noche cualquiera, conoce a Senna y ambos se enamoran rápidamente, decidiendo casarse. Sin embargo, la situación se complica cuando surge un nuevo grupo criminal, dispuesto a violar la ley. Intentan llegar a un acuerdo primero con la familia Kokovali, pero al no lograrlo. Deciden atacar el barrio. Las drogas no se producen ni se comercializan en Kukur debido a esta prohibición. Esta tragedia cambia la vida de Yamak, quien a partir de ese momento debe asumir el lugar de su hermano y convertirse en el líder de Kukur para enfrentar la guerra. La desgracia golpea a la familia, cuando la nueva pandilla asesina al hermano mayor de Yamak. La narrativa de la serie está bien construida, con giros inesperados y escenas de acción que capturan la atención del espectador. Los escenarios están bien ambientados, retratando la realidad del barrio de Kukur y la vida de sus habitantes. Uno de los puntos destacados de la serie es la banda sonora, que está compuesta por canciones populares turcas que ayudan a crear la atmósfera de la historia. Es una producción que muestra la realidad de un barrio dominado por el crimen, pero que también retrata la fuerza de la familia y los lazos de amistad. Número 4. Caden, mujer. Caden es el nombre de esta increíble serie. Ozge Ozpirinchi interpreta a Bacher, una madre soltera impresionante. Desafortunadamente hace cuatro años, su esposo Sarp, interpretado por Caner Cindoruk, falleció en un trágico accidente. Desde entonces, Bacher ha luchado por criar a sus dos hijos, Nisan y Doruk, sola. A pesar de esforzarse al máximo para proporcionar una vida decente a sus hijos, Bacher enfrenta dificultades financieras. Trabaja como planchadora en una pequeña empresa y a veces tiene que hacer trabajos extra como lavar ropa y platos. A pesar de su dedicación y trabajo duro, la situación financiera de Bacher no mejora. Desafortunadamente, su lucha alcanza un punto crítico cuando es desalojada de su casa por no poder pagar el alquiler mensual. Desesperada, decide mudarse a un barrio inapropiado para una mujer soltera con dos hijos. Esta emocionante historia retrata la realidad de muchas personas que luchan diariamente para mantener a sus familias. La serie Kaden aborda temas importantes como la lucha por la supervivencia, la superación de obstáculos y la búsqueda de una vida mejor. No pierdas la oportunidad de ver y emocionarte con la historia de Bacher y sus hijos. Número 3, Gritos de amor, Aska Glatir. Aska Glatir es una serie turca que cuenta la historia de Ada, una joven que pierde a su madre y se ve obligada a vivir con su tío Ismail, quien la trata como una empleada desde su infancia. A los 19 años, Ismail decide venderla como esposa a Mustafa, un hombre mayor y divorciado con gran influencia en la región donde vive debido a su buena situación económica. Pero el destino de Ada cambia cuando conoce a Yusuf, un joven huérfano que también busca un futuro mejor en Estambul. Juntos, deciden dejar atrás un pasado turbulento y encontrar la felicidad en la gran ciudad. La serie es una adaptación de la versión japonesa Love That Mays You Cry, y presenta una trama emocionante y cautivadora que atrapa la atención del espectador desde el primer episodio. La narrativa está bien construida y los personajes son cautivadores, lo que hace que el público se identifique con sus historias y espere con ansia sus desenlaces. Además, la ambientación de los escenarios es uno de los puntos destacados de la serie, mostrando la belleza y la diversidad cultural de Estambul. En general, Aska Glatir es una serie que vale la pena ver por su historia emocionante hermosos escenarios y actuaciones. La recomendaría a todos aquellos que buscan una buena trama para involucrarse y emocionarse. Número 2, Hermanos, Vera y Ley Kayesi. La serie turca Vera y Ley Kayesi, presenta una narrativa interesante, que gira en torno a la vida de cuatro hermanos que nacieron el mismo día. La trama se desarrolla en el día más importante de sus vidas. Uno de los personajes principales es Sem, quien junto a su esposa Reyyan, se prepara para celebrar su cumpleaños. Además, Reyyan está a punto de dar a luz, un parto considerado de riesgo por los médicos, pero la pareja confía en que todo saldrá bien. Por otro lado, tenemos a Berg, un hombre exitoso que fue durante mucho tiempo el rostro principal de una marca. Tiene la oportunidad de participar en una película, pero por un infortunio. El productor no le concede el permiso necesario. En otra parte de la historia encontramos a Maur, quien ha pasado años buscando a su padre biológico y finalmente recibe la buena noticia de que podrá conocerlo. Sin embargo, la ilusión del encuentro rápidamente se convierte en decepción cuando conoce personalmente a su padre. Por último, tenemos a Best, la única mujer entre los cuatro hermanos, una mujer de 34 años que enfrenta problemas de sobrepeso. Sin embargo, en su trigésimo quinto cumpleaños, tomará una decisión importante. La narrativa de la serie es envolvente y cautivadora, explorando diferentes aspectos de la vida de los personajes. La actuación de los actores es convincente. Transmitiendo con emoción los matices y dilemas que enfrentan cada uno de ellos. Un punto fuerte de la serie es la forma en que aborda cuestiones familiares y personales, mostrando cómo los personajes lidian con sus propias dificultades y cómo esto afecta sus relaciones interpersonales. Además, la trama también presenta giros sorprendentes, manteniendo el interés del público a lo largo de los episodios. Número 1, ¿De quién huimos, mamá, Bisquim den Cacillordukan? La serie Bisquim den Cacillordukan presenta una trama intrigante y cautivadora, que atrapa la atención del espectador desde el primer episodio. La historia gira en torno a una madre y su hija, que viven constantemente huyendo y sin poder dejar nada atrás. Esta vida nómada y llena de secretos hace que la hija comience a cuestionar el propósito de sus acciones y si realmente son las cazadoras o las presas. La narrativa de la serie está bien construida, alternando entre momentos de tensión y revelaciones sorprendentes. En cada episodio, se agregan nuevos elementos a la trama, manteniendo el interés del público en descubrir el desenlace de esta historia misteriosa. Además, la actuación de los personajes es digna de elogio con interpretaciones convincentes y emocionantes. La gran diferencia de Bisquim den Cacillordukan en comparación con otras series es su enfoque único sobre el tema de la huida y la búsqueda de la libertad. La serie explora no solo la parte física de la huida, sino también la parte emocional, mostrando cómo los personajes lidian con las consecuencias de sus acciones y las dificultades de mantenerse fuera de cualquier tipo de relación duradera. Recomendaría esta serie a cualquier persona que le gusten las tramas envolventes, con personajes complejos e historias llenas de giros inesperados. ¿Estás de acuerdo con la lista? Siéntete libre de comentar abajo lo que piensas, si faltó alguna serie en la lista, y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Antes de irme, dejaré un enlace en este vídeo con una lista de 15 series turcas que debes ver urgentemente. Me despido por ahora hasta el próximo vídeo.